Solo bésame y deja que te ame otra noche más Me duele que te marches y no volverás Me pides que te olvide, que no te busque más, que te marcharás Solo abrázame y quédate en mi cama otra noche más Pero quédate tranquila que no se enterará Que te ame como un loco hasta el amanecer, hasta el amanecer La luna fue testigo de todo lo que hicimos, mi almohada dejó escrito todo lo que vivimos Te quedaste dormida cansada entre mis brazos, contando las estrellas que juntos bajamos La luna fue testigo de todo lo que hicimos, mi almohada dejó escrito todo lo que vivimos Te quedaste dormida cansada entre mis brazos, contando las estrellas que juntos bajamos Y muero por saber si te quedas amor, porque me estoy volviendo un poco loco por amarte otra vez Solo abrázame y quédate en mi cama otra noche más Pero quédate tranquila que no se enterará Que te ame como un loco hasta el amanecer, hasta el amanecer La luna fue testigo de todo lo que hicimos, mi almohada dejó escrito todo lo que vivimos Te quedaste dormida cansada entre mis brazos, contando las estrellas que juntos bajamos La luna fue testigo de todo lo que hicimos, mi almohada dejó escrito todo lo que vivimos Te quedaste dormida cansada entre mis brazos, contando las estrellas que juntos bajamos Y muero por saber si te quedas o no Porque me estoy volviendo un poco loco Por amarte otra vez Toma Y suena Desacata Que mamazo pa' acá Dale unirse Baila, baila La luna fue testigo de todo lo que hicimos Mi almohada dejó escrito todo lo que vivimos Te quedaste dormida, cansada entre mis brazos Contando las estrellas que juntos bajamos La luna fue testigo de todo lo que hicimos Mi almohada dejó escrito todo lo que vivimos Te quedaste dormida, cansada entre mis brazos Contando las estrellas que juntos bajamos Y muero por saber si te quedas amor Porque me estoy volviendo un poco loco Por amarte otra vez 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 Por amarte otra vez